Bueno, oigan, estábamos bien emocionados también porque creo que a todos nos pegó la noticia de que fuera nominada Laura Pausini. Y luego de ver sus redes sociales, creo que nos emocionó muchísimo más la manera en la que ella se dio cuenta de su nominación. La vio completamente en vivo y no estaba sola. No estaba sola, estaba acompañada de toda su familia y primero publicó este escrito y esta fotografía en su cuenta oficial de Instagram, tanto en Twitter también. Y decía que todavía no podía creer que estuviera representando a Italia, su país, en esta nominación. Que la verdad es una nominación que cogemos todos los latinoamericanos, que la conocemos perfectamente, ¿no? ¿Cuántos años también tiene ella cantando en español y se ha ganado un cariño y un amor por parte del público latino? Y es por eso que ayer, al enterarnos que Laura Pausini competía por el Oscar, pues nos emocionamos casi igual que ella. Mira, tiene que verla. Mi mamá está burlando. Y no sé. Muchas gracias, estamos a tope. Muy felices. Qué belleza, eso es un privilegio. Muchas gracias, gracias. Gracias.